Búsqueda para salvamento eficaz de la historia y un método de búsqueda y rescate más eficaz llega a las instituciones de seguridad del país. Eduardo Angulo. Pondrá a partir del próximo mes de noviembre del famoso sistema de búsqueda para salvamentos en situaciones de catástrofe o desastres naturales, conocido como el método ARCON. Es el medio de búsqueda y detección más eficaz con diferencia del mundo, de la historia respecto a los medios utilizados con animales y los instrumentos artificiales más avanzados. Por eso nosotros estamos trasladando, hay una gran demanda de todos los países y de forma humanitaria para que se incremente el salvamento no solamente de vidas humanas, sino también animales y de plantas. El animal trabaja de una forma autónoma con los niveles de autonomía, motivación y concentración. El método ARCON es un sistema altamente efectivo de formación e intervención para equipos caninos de búsqueda, destinados a la localización de personas sepultadas, explosivos, narcóticos e incluso de especies animales protegidas, con el que las instituciones de seguridad, búsqueda y rescate del país podrán desempeñar con mayor eficacia sus tareas. Tres ejemplares, uno en Policía Nacional y dos que se activarían a través de bomberos de la región de Bocas del Toro y uno para detección de explosivos, donde tienen garantizado que en pocos segundos, sea por un corrimiento de tierra, un terremoto, una estructura por un fallo que se insta por una explosión, en pocos segundos la persona o las personas que puedan estar con vida serán detectadas, un eslabón imprescindible para llevar a efecto el salvamento de las vidas. Debido al rendimiento perceptivo de los oríferos que experimentan estos perros formados con el método barcón, el segundo nos han dicho los cinco ejemplares en donde se encontraba esa persona que estaba ahí, en un sepultamiento que estaba totalmente mimetizado y hermético, y rápidamente el equipo de ese escombro ha podido rescatar a esa persona que estaba ahí sepultada. La Universidad Tecnológica de Panamá fue reconocida como la única casa de estudio del país que puede brindar formación y capacitación en el método barcón, y actualmente está impartiendo las clases incluso a funcionarios de entidades de seguridad de países como Brasil, Ecuador, México y España, para el progresivo aumento de la preservación y el salvamento de la vida humana, animal y vegetal. Eduardo Angulo, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!